La ministra de salud dio mayores detalles sobre el centro de salud tipo C, Espoch Lizar Saburu, que fue inaugurado este jueves en la ciudad de Riobamba. A continuación, la nota. Nosotros estamos aquí implementando un centro de salud que ha tenido un costo de casi 4 millones de dólares. Servicios que incluyen atención de emergencia de 24 horas, atención al parto, salud mental, algo importantísimo. Estamos nosotros cerrando un importante brecho, una importante deuda que se tenía en este país, que es el acceso a servicios de salud. Gracias por ver el video.